Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Block City Wars Vamos a continuar por donde lo dejamos, en el anterior vídeo, modo camp... Que susto me ha dado, pensaba que ya habían puesto la sección de minijuegos ya Pero no, todavía no lo han puesto chicos, tenéis que saber que esto es una beta Lo que estáis viendo ahora mismo es una beta Y nosotros hemos comenzado esta serie, porque quiero ver por lo menos el modo campaña del juego Y evidentemente cuando el juego salga y metan un montón de armas y un montón de cositas Nosotros vamos a reaccionarlo porque hay muchas ganas Por cierto, he disparado ahí para nada, perfecto Bueno, fijaos que guapo está ahí, mira, mira, mira que guapo está Me gusta que se pueda ver desde primera persona y luego en tercera vez Le das un botón, esto estaría guapo en... ¿Pero qué? ¿Quién me está disparando, tío? Es decir, chicos, han venido los imbéciles estos de mierda aquí dentro a matarme Pero tío, ¿cómo van a venir a este piso? Es gente online, estoy jugando online Son preguntas que me hago tan seriamente, tío, a veces Es decir, esto es online ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene? O sea, intuyo que estoy en un territorio enemigo Y que ya la misión ha terminado, porque ya terminó Y me tengo que ir ya, bueno, pues me tengo que ir porque si no me matan Pero, joder, macho, no me dejan ni explicar el puñetero vídeo Parecen imbéciles estos tíos Hostia, que ahí está abajo de la gente, eh Me matan aquí, me matan, eh Aquí me matan, eh Mira, el paquito, el chocolatero y sus sequitos Me matan, eh O sea, menos mal que me estoy... Menos mal que soy bueno, entre comillas, eh Vale, estoy pillando dinerito Ya que estamos, voy a quitar el terreno entero O sea, me quedo con el terreno, chicos, de esta gente ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? También es cierto que me he equipado un arma que no es Me he equipado la escopeta Me hacía ilusión disparar Hostia, tío, la pistola, cómo tarda en cargar, tío Hostia, es el que está ahí arriba, tío Qué turbio es esto, eh Bueno, pero lo que... Hostia, son demasiados, me van a matar Y encima no tengo ni munición ¿Qué va, qué va? Y encima... ¡Dispara, coño! Imbécil, tío, el arma, tío No dispara, tío Chicos, pues me voy Me han matado O sea, vale Confirmamos que si tú te pasas una misión En este caso, el imbécil este de mierda Que sería el vídeo anterior, ¿vale? Ya no puedes quedarte más en el lugar Porque te revientan O sea, esto es un hecho Entonces lo que vamos a hacer es cambiar de arma O sea, de set Nos ponemos este set Que es el de la metralleta Y nos piramos cagando leche Que nos matan, ¿sabes, chicos? Y podemos quedarnos con este territorio O sea, a ver Sí podemos limpiar ese territorio Pero no es tan fácil, chicos Así que... Vámonos ¡Hala! Me voy A la siguiente misión Que no sé dónde es Ah, sí, sí Me lo marca allí Pero ¿por qué tengo una estrella ahí arriba? Le voy a pegar un disparo al tipo Y si lo voy a matar, ¿eh? O sea, es decir Que me vacile mucho Lo mato, ¿eh? O sea, es que... Es que no sé qué pasa Que me sale una estrella aquí arriba ¿Cómo que una estrella, tío? Si ya he hablado con este gilipollas O tengo que volver a hablar con el imbécil este Míralo Iniciar misión Hostia, había que hablar otra vez con este Pero, tío, de verdad, ¿eh? Voy a saltar por la ventana ¿Este es mi coche? Sí, bueno Es el coche de Paquito el Chocolatero Vale, vámonos en... Sí, en cochecito Vámonos Vámonos, chicos Míralo el tío de la ventana ahí Vale, pues ahora tenemos que irnos a... Hostia, espérate un momento Que me dan un coche aposta para la misión ¡Qué guapo! ¡Bof! ¡Qué guapada, ¿no? A ver, ¿qué dices, tío? Este coche... ¡Hostia, guapo! Dios santo, tío Qué guapo está el coche, ¿no? Vale Pues nos dan un coche Vale, chicos Vamos hacia el objetivo Continuamos Quien no sepa lo que estamos haciendo Tenéis que ver los anteriores capítulos Porque el juego continúa O sea, es un modo historia, ¿eh, chicos? Tenedlo en cuenta eso Vale Hay una cosa que tienen que mejorar Los de Pixel Gun, ¿vale? Y es lo siguiente Cuando tú... No sé si lo tienen en ajustes A lo mejor está en modo ajustes Y yo no lo he mirado Pero cuando tú giras un coche En un videojuego Debes poner que la cámara del coche Esté todo el rato Casi detrás No del todo Pero sí casi detrás No sé si me explico ¡Pum! Y ahora me bajo Y me los cargo a todos Joder, macho, qué bueno soy Vale, estamos, chicos Bajo el puente Estamos una especie de... Que nos querían cortar el paso Estos imbéciles Que te mato, tío ¿Qué tal, coño? Vale, hemos completado la misión Destruir a los... ¡Ah! Que destruye a los autos Los autos enemigos ¿Cómo los destruyo, chicos? ¿Con disparando? ¿Qué significa esto? Que los destruya Pero ¿Cómo los destruyo? ¿Con granadas? Bueno, les voy a disparar sin más Hombre, vale, vale, vale De momento, bien O sea, le estoy disparando, chicos Vale, sale humo Sale humo Eso quiere decir que lo... Hostia, qué guapo está el juego, ¿no? Que se queda como en blanco el coche Como destruido Qué guapo Vale, ya tenemos ese coche destruido Es que se va a hacer una misión para... Mira, os comento, chicos El otro día Lo que pasó, básicamente Es que Nos dijeron que había Un antiguo rey O sea, un antiguo jefe Del clan Dragones Pero que le habían usurpado El territorio O sea, alguien le había quitado Su territorio Lo había destronado Y ahora estaba mandando Alguien, ¿vale? Entonces nosotros estamos ayudando Al antiguo jefe Para que nos deba un favor Y de esta forma Bueno, que nos unamos un poquito A los dragones Es decir, que seamos como Aliados Un poco aliados Aunque sean enemigos ¿Por qué? Qué guapo está esto, tío Pues porque en este juego Hay un comandante En este mapa Hay un comandante jefe Que manda muchísimo Que es un tío malo Y tenemos que ponernos Las bandas de acuerdo Para ir a matarlo Básicamente O sea, y tenemos que ser Amigos ¿Vienes de parte De Biuliu? Sí, venimos de parte De ese tipo Que está donde el barrio chino Recordad Donde me han matado Bueno ¿Qué pone ahí? Desafío fallido Me la soplas Vale Venir a la cuenta Hubiese sido Vale Gracias Y dile al jefe Que no está solo Nos aseguraremos de ayudarle Vale Completamos la misión Dice que no he completado ¿Qué pone ahí? Elimina tres enemigos Usado pistolas Sí, pero sí Me ha dado 50.000, ¿no? Compete la misión En tres minutos Mira, súdate Vale Pues tenemos Hemos desbloqueado ya Una UCI Ya la probaremos Joder, que ¿Cuántas armas, no, chicos? Tenemos experiencia de armas La misión se puede repetir Porque no la he hecho con estrellas, eh ¿Esto qué es? Porque hay aquí una cosa Aquí otra Y hay arriba otra Madre mía Cómo me lío yo con esto, eh, chicos Pero este quién es Conductor Pero qué conductor, desgraciado A ver Oye, ¿qué estás haciendo De nuestro territorio? Un momento ¿No eres el tipo Que arruinó los planes De Block ¿Qué dicen ahí? Si ese nombre se han inventado Bueno, el caso Ven aquí Nuestros chicos quieren hablar contigo Vale, este es el de los motoqueros Creo, chicos, que este tipo Es de los motoqueros ¿Le he disparado? Joder, tío, es que los manejos son un poco Hijos de su padre Vale, este chaval es el de los motoqueros ¿Vale? Están los de los dragones Los motoqueros Y algunas razas más Razas Algunas bandas más Aquí en el juego ¿Vale, chicos? Entonces, fijaos Qué guapos están Porque tienen sus caracterizaciones Fijaos Están así como Tipo moteros ¿Veis? Las casetas están brutales O sea, el lugar es increíble Les pega muchísimo a esta gente ¿Veis? Con sus... Ahora, tío Pero qué bien se ve todo O sea, decir A ver, se ve bien y no se ve bien O sea, necesitan mucho más detalles Y mucho más todo Pero está guapo Yo ya lo veo muy guay Mira cómo vas cambiando por aquí Por este sitio Con moteros Con esta casita que está como medio destruida En la pintura ¿Veis? Con sus cosas Yo es que lo veo muy guapo No sé vosotros, chicos Hostias Enemigos Vale, vámonos a matarlo Porque no matan, ¿eh? O sea Eh, eh, eh El fuego, el fuego, el fuego Tío Este juego no dispara O sea, necesita aprender a disparar Como en el pixel gun Eso es lo único que le queda al juego, chicos Si el juego Aunque ha mejorado mucho Tengo que admitirlo, ¿eh? El juego ya ha mejorado muchísimo Si el juego aprende a jugar un poquito O sea, aprende a ser un poquito Como pixel gun En muchos aspectos Yo creo que ya sería Vale, increíble Vale A ver lo que dice este señor Oye, baja el arma Estoy de tu lado Bueno, lo sé Vale, dice el chaval Que quiere hablar con nosotros Pero que sí Le puedo traer algo de beber Hombre, pues claro Vale, vamos a traerle algo de bebida A esta persona Pues las típicas misiones secundarias Chicos, de los videojuegos Tampoco es nada Del otro mundo Habla con el extraño Vale Vamos a hablar con esta persona extraña A ver qué tiene que decirnos Escúchame En realidad Tengo una misión aquí Me metí Encubierto En los motoqueros Mientras reunía información Tratando de acabar con ellos Parece que buscamos lo mismo Entonces ¿Qué tal si trabajamos juntos? Creo que Haríamos un buen equipo Bueno, niño Vale O sea, no estoy comentando las misiones al máximo ya No sé qué está pasando Pero bueno Me da igual El caso es que sí Este chaval Es El extraño este Es un infiltrado Bueno, pues ya estaría Hay que ir por allá ¿Qué hay que hacer, tío? O sea, esa es mi pregunta Porque tengo muchas cosas por donde ir Este tío también ¿Tengo que hablar con este? No Ah, iniciar misión Vale Pues nada El objetivo sería Irnos al campo de caravanas Donde están las motos Subirnos por esta rampita Que nos han puesto Como disimuladamente Como diciendo Mira, niño Han puesto aquí una cosa Y sin que nadie se dé cuenta Vamos despacitos Agachaditos Y destruimos las motos ¿Dónde estarán? Ahí, ahí, ahí Hay motos Ahí hay motos Niño, ¿tú eres mala? No, no es mala Si fuera mala Automáticamente dispararía Porque este juego tiene como automático de Disparo automático Vale, pues aquí tenemos la primera moto La pregunta Ah, por cierto Yo puedo desbloquear esta moto Hostia, que me la puedo llevar, eh No, pero vamos a A destruirla Vale Pues Vamos a darle Joder, como hago, ¿no? Causa daño a los A los vehículos Creo que estamos completando una misión, chicos No es coña, eh Vale, ya está Hostias Que salen todos los Los malotes Podríamos andar diciendo Pan, 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 pan Todos los moteros, chaval Cargamos el arma ¿Dónde hay más moteros? Vámonos, vámonos Vale Hemos destruido bastantes cositas Atropella Motocicletas Atropella motocicletas Pero ¿por qué me dicen gilipolleces constantemente, tío? Es decir Son misiones que yo no puedo hacer ahora mismo Atropella motocicletas ¿Qué motocicletas? O sea, que yo pille un coche, por ejemplo Me suba dentro de este coche Y atropelle una moto Pero, tío, ¿por qué dicen tonterías? Ahí me lo puede explicar Llama al coche Vale, he llamado a mi propio coche O sea, atropella A ver, a lo mejor estoy leyéndolo mal Como tengo dislexia A ver Atropellar motociclistas ¡Ah! ¡Ah! Vale Que atropelle motociclistas Eso ya suena bastante mejor Claro, es que, Enrique Si no Si tienes un problema De lectura Por tu dislexia Entonces es normal que tú leas Gilipolleces Cuando en verdad no existe Lo que estás leyendo ¡Hostias! Que me cargo a un montón de gente Menos mal que el coche ha girado, ¿eh? Chicos Es que sin querer O sea, como no estoy acostumbrado A jugar al juego este todavía ¿Vale? O sea, os juro que le he dado El botón de girar Le he dado el botón de acelerar Y en vez de dar el botón de acelerar Le he dado el botón de bajarme Del coche en marcha Entonces, ¿qué ha pasado? Que al bajarme del coche en marcha Que tampoco lo he hecho Eh... Automáticamente Mira, madre mía Me estoy metiendo dentro Del parque de caravanas Para atropellar a las motos Atropellar a la moto ¡Ah, no! Motociclistas Me cago con tu padre Vale, entonces ¿Qué me estás diciendo? Que yo me baje de la moto O sea, espérate, cuento A ver si a lo mejor, chicos No estoy entendiendo bien Tú me estás diciendo Que yo le dispare, por ejemplo Por ejemplo, ¿eh? ¿Me está diciendo el juego Que yo haga esto? Que yo le dé aquí, aquí Que yo rompa la moto De este matado Y que cuando la rompa Me suba en el coche Para atropellar a los... A la gente Para hacer una misión Eso no es muy retorcido No es como muy... Tonto No sé, o sea, pregunto, chicos Igual soy yo Que soy el único tonto del bote Mira, pues encima ni siquiera se puede Atropella Pero que atropella Elimina enemigos Vale Bueno, pues ahora eliminamos, ¿no? Pero qué vergüenza, ¿no, chicos? Bueno, me gusta Tampoco vamos a andar mintiendo Vale, pues Hemos destruido... No, no, si no lo he hecho No lo he hecho La misión no la he completado O sea, sigo sin completarla Pero me da igual ya Hasta la altura ya No voy a completar esa misión Así que... Vale, destruimos la última motito Madre mía Pobres motos, ¿eh? Pobres moteros, macho Lo que le estamos armando Nos van a pillar manía, ¿eh? Literalmente van a tener manía de nosotros Oye, una pregunta ¿La munición cuándo se gasta? ¿Cuándo la consigo, tío? Porque me estoy ganando Toda la munición del juego, ¿eh? Madre mía Ah, vale Que no tengo munición Ahora es cuando yo no tengo munición Perfecto Pues aquí es cuando me matan O sea, ¿por qué no tengo munición infinita En un videojuego de modo historia? Es mi gran pregunta, chicos ¿Por qué no hay casi prácticamente Munición infinita En un juego que son los Sims? O sea, Minecraft Pero con un mod de... 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 O sea, ¿por qué? La pregunta es muy sencilla ¿Por qué en un mod de Minecraft Del GTA No tengo munición infinita? Es que son muy... Tontos algunas cosas, ¿eh? O sea, y encima beta O sea, si fuera un modo juego normal Pues le metería más realismo Pero una beta No me voy a poner munición infinita, macho O sea, munición... Prácticamente que no se me gaste Muchísima munición O que se acumule La munición que vas pillando En plan, si tienes 100 Y tú vas pillado por el suelo Que se acumule 200 300, 500 mil y así O sea, no sé O sea... Es que estamos probando el juego No estamos haciendo el imbécil Me gastan la munición Y llegan tan ancho, tío Joder Vale, pues... Vámonos a entregar la misión Está guapo el juego, tío Me gusta mucho Lo que pasa es que a estas alturas Voy a pasármelo dentro de muchísimo tiempo Porque me temo que el juego igual Va a ser largo, ¿no, chicos? Porque estoy haciendo algunas misiones Principales y secundarias Misión completada, sí Y me estoy dando cuenta De que me piden muchas cosas, ¿no? Igual falta mucho Para que me lo pase, ¿no? O cuánto dura El modo historia De este videojuego O el modo beta Mejor dicho Porque esto es una beta, ¿eh? Pero bueno Estamos en nuestra casita Este chaval nos lleva El modo online No tenemos munición Pero es lo que hay Así que nada Vamos a pillar la recompensa Hay por aquí Es que nos han dado un arma, ¿no? ¡Hostias! Y tanto Un subfusil Me lo compro ¿Por qué? Pues porque sí me lo compro, chaval Qué guapo Tiene que estar el subfusil A ver A ver, a ver ¡Hostias! Niño ¿Te gusta? Mira, este es el tipo easy Vale, pues nos dejamos aquí, chicos Este tipo es el que Al que hemos ayudado En nuestra misión Vale Y tenemos bastantes cosas Por el mapa por hacer Un montonazo de cositas Vale, pues chicos Vamos a ir dejando el video Espero que os haya gustado Poco a poco iré pasándome El modo historia Jugando Trayendo armas Trayendo Modos de juego Misiones Un poquito de todo De vez en cuando Tranquilos Así que nada Nos vemos en el próximo video Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!